¡Suscríbete! Quiero que te reúnas con Tarensu, líder del Shadopan, y le ofrezcas tus servicios en nombre de los Atracasol. Dudo que necesite ayuda, pero el gesto es importante en sí mismo. Básicamente ahora las dos facciones, Horda y Alianza, intentarán conseguir el apoyo de Shadopan, imagino. Habla con Taroshun, Taroshun, Tarensu. Bueno, y ya empezamos con las tres diarias que tenemos aquí al principio, creo que son tres. Que según lo que veo, son de encontrar a otros tíos que supongo que darán más quest diarias. Zatual, los Zandalari no han dejado de ser una molestia desde que llegamos a esta isla. Desde que empezó el WoW, no han dejado de ser una molestia. Le he pedido a Haldurón, a la Sol, que se encargue de eliminarlos en Sataul, al sur. Preséntate ante Haldurón, bla, 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 bla. Preséntate ante este tío. Aquí está la compañera de tío, se llama Girana la Ensangrentada. El Patio de los Huesos. Los MoW en el Patio de los Huesos, aquí cerca, son una amenaza constante para nuestro asentamiento en la isla. Le he confiado al Gran Magister Romath la tarea de detenerlos, pero seguro que le viene bien la ayuda de un paladín capaz de llevar esta misión a cabo. Ve con él. Ayuda de todas las maneras posibles. Encuentra el bla, bla, bla. Y la última quest que nos dan aquí es Risco y Galuk, o como se pronuncie. Aezas ha tomado el Risco y Galuk al sureste para seguir con su plan de volver a los Sauro contra los Zandalari y los Mogu. Voy a verle ayuda con todas las formas de la que puedas, bla, bla, bla. Y bueno, habéis visto que aquí el aire está petado de dinosaurios. Ahí están. También que según Blizzard han venido los dinosaurios de las Islas Sur, que no se ven en el mapa ni siquiera de momento porque está aún más al sur de Pandaria. Y no sé si será alguna mención acerca de lo que va a pasar en la siguiente expansión. Pero vemos que aquí tenemos las tres quests que me han dado. Tenemos que buscar a cuatro tíos. No sé qué portal usar. Este portal me lleva al cuartel del Shadow Pan. Este, el cuartel del Shadow Pan. Y este, el patio de los huesos. Creo que empezaré por el cuartel del Shadow Pan mismo. Porque será más importante la historia, imagino. A ver, veamos qué tal. Lo siento, estoy un poco ronco porque justo ahora me he tenido que constipar. Fijaros que... Ah, no, este no es. Vale, este es el de volver a Pandaria. Vale, pues Isla de Trulio otra vez. File mío, file mío. Pero bueno, aún no sé nada sobre la 5.2, así que... El patio de los huesos. Vamos a entrar allí. A ver, ¿qué hay aquí? Estamos en un... En una bola de... De algo. Vamos, ¿qué dice el Gran Magister Roma? Sí, muy bien, acércate. Hay mucho trabajo por hacer. El patio de los huesos está plagado de guerreros mogu. Celebran sus rituales de relámpagos y truenos sin cesar. Si lo que queremos es tomar la isla, no podemos dejar que mantengan una posición tan estratégica. Hay que eliminarlos. Mata 10 bla 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 bla. Siguen dando puntos de valor y moneditas de esas. A Erza, salcón de fuego. El mogu, las cenizas del enemigo. El mogu del patio de los huesos están reforzando sus filas... No podemos medir más que relúan sus guerreros caídos. Llévate esta antorcha y quema todos los cadáveres mumificados. Quema 8 restos. Vamos, son quests muy básicas, muy típicas de Boo. Que no sé si tendrán algún giro argumental extraño hacia las criptas. El reliquario está muy, pero que muy productivo. Cada día los investigadores traen más reliquias para estudiar y catalogar. Hace poco uno de nuestros aventureros encontró este pergamino en el patio de los huesos. Creo que este conjuro sirve para comunicarse con el más allá. Y si mi mogu no está demasiado oxidado, diría que deberías utilizarlo en la última sala de las cámaras de los eminentes. ¿Estás dispuesto a demostrar mi teoría? Bla 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 bla. Y la otra quest es Almas en Pena. ¿Has visto a los fantasmas populando por el cementerio? Pululando. Son ancestros resucitados. Espíritus de mogu asesinados traidos de vuelta a este mundo. Cuando se enfurecen atacan con presteza y sigilo. Y cada día son más. No pertenecen a este mundo. Destrúyelos y haz que vuelvan a otra tumba. Mata a 15 ancestros. Y mola este. El Arlan Blancalva que está sentado sobre un mogu muerto. Que pro, que guay. Y bueno, vemos que nos han dado cuatro quests muy básicas. Que no creo que tenga que grabar para enseñaros de qué van. Porque son demasiado básicas. Una cosa que me he fijado y que es destacable en la Isla de Tron es que no puedes volar aquí. Así que tendrás que arreglártelas por la tierra. Que bueno, supongo que como dije en mi vídeo de si los monturas voladoras están matando el juego o no. Supongo que es una lección bastante buena para ambientarse más en lo que es esta zona. Ahora estoy dirigiéndome al segundo punto de cuesta. Al segundo tío con el cual tengo que hablar. Porque no quiero grabar las quests diarias de momento. Porque creo que no son interesantes. Son muy sencillas. Y lo que sí que quiero grabar es... A ver qué me dicen estos tíos. A ver cuáles son los tipos de quests que podemos encontrar aquí. Porque ahí supongo que sí que va a haber un poco más de variedad. Ya hemos visto que estas quests son bastante sencillas. Voy a quemar a este por ejemplo. Solo para enseñaros que no hay nada especial allí. Alguien me está atacando de hecho. No sé quién. Pero ahora me veo obligado a andar a pie. Porque eso. Aquí hay mobos atacando justo al lado de mí. Pero ni siquiera me ven. Tengo que hablar con un tío fuera o dentro de esto. No entiendo. ¿Qué es esto? Vale. Hay otro escudo de estos. A ver. Este es Halduron. Que bueno. Completo su quest. Sí. Muy bien. Muerte a nuestros enemigos. Dice. Los peligros de esta actual. Y Lander lo que te pido es casi un genocidio. Pero es un mal necesario. Busca unos cuantos troles. Una quest súper corta. O sea. La descripción es. La descripción más corta que he visto una quest desde hace años. Se ve que se vuelven vagos los de Blizzard. Mata a 12 trolls. Pesajistas de los Yoa. ¿Has oído hablar de los Yoa? No acabamos de entender qué son. Pero parece ser que se trata de una magia oscura con cierto grado de conciencia. Mata a dos pesajistas. O sea. Acabamos de descubrirlos. Vamos a matarlos. Muy bien. Muy típico de la Horda. Sacrificios bárbaros. Otra vez una quest súper corta. Zandalari. Blablabla. Destruye los altares de sacrificios. Vamos que no hay ninguna historia aquí en el día. Los vinculadores de espíritus Zandalari. Llevan a cabo rituales de sacrificio. Para apaciguar a los Yoa. Y a sus malvados dioses. Destruye seis ofrendas. Básicamente son quests muy típicas de WoW. Como podéis ver. Y supongo que lo que es la historia principal. Solo transcurrirá en las gestas. Y en las misiones especiales. Como las que había en la 5.1. Que son las que yo he grabado. En mi serie de la historia 5.1. Pero bueno. Vemos que aquí hay colosos Zandalari. Cosas Zandalaris. La ambientación de la isla es muy guay. Me gusta. Es muy WoW. A diferencia del resto de Pandaria. Que era muy bonita. Pero no parecía de Warcraft. Parecía de otro juego distinto. Esto sí que me recuerda más a una ambientación WoW. Era una de Warcraft 3 o algo así. Aquí vemos otro punto de estos escondidos. A ver. Este es Aethas. Aethas me cae bien. Risco y Galguk. O como se llame. Y Galguk. Los Saurocs se reproducen como esporas en el Risco y Galguk. Pues a ver tío. Si quieres que los Saurocs te ayuden contra los Mogu. No empieces matando 10 Saurocs. Pero bueno. Hay que diezmarlos. Pues vamos a diezmarlos. Nuestra maquinaria. Los Saurocs ponen a prueba nuestras fronteras día sí día también. Nuestros ensablajes suelen mantenerlos a raya. Sin embargo algunos ensablajes han sido derrotados. Y bla bla bla. Recupera los 4 ensablajes. Todo muy básico. Todo muy simple. ¿Cómo manipular a los Saurocs? Tengo 3 Magistri. Tenchalados en el Risco y Galguk. Vigilando de cerca a los Saurocs y volviéndolos en contra de los Mogu como buenamente pueden. Quiero que los encuentres y que veas si necesitan ayuda o suministros de algún tipo. Preséntate a los bla 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 bla. Y esta me da una quest normal. El Risco y Galguk es un lugar peligroso. Por suerte tienes la magia de los Atacasol como apoyo. Puedo transformarte en un Sauroc. Voy a proyectar la primera mitad de la ilusión en ti ahora mismo. Luego ve directamente al Risco y Galguk. Bueno esto ya la haré luego porque aparece en una quest bastante especial. Pero mientras tanto voy a hablar con Tarensu. Que es la última quest que me queda por aquí por la zona. No puedo montar ahí dentro. Que extraño. A ver cuál es el mejor camino para llegar ahí. Voy a seguir este camino. Aunque ahí ya está la alianza. Pero bueno. ¿Qué más me da? De hecho esta es la horda de momento. No sé por qué no veo alianza. Y bueno. Veis que esto va por fases. No sé exactamente cómo funciona. Pero en un día ya hemos completado 4%. En un día no. En una hora hemos completado 4%. Así que supongo que será bastante rápido. Participación 100%. Imagino que será algo similar a lo que pasó con la apertura de Antirash. En el Wubainilla. Con lo cual se irán desbloqueando nuevas tandas de quests diarias. Y nuevas partes de mazmorras. Y raids y todo eso. A medida que vaya avanzando lo que es. En las fases de la isla. Pero bueno. Eso ya se verá en el futuro. De momento no puedo decir mucha más cosa. Esta es la entrada a lo que es el palacio. Aparentemente. Pero no puedo entrar porque está cerrado por la fase. Imagino. Y de hecho no sé cómo voy a entrar ahí dentro a hablar con Tarensu. Porque está cerrado. ¿Esto se puede abrir de alguna manera? Vale. Hay una cueva. Vale. Vale. Hay una cueva. Tengo que meterme dentro. Casi me la salto. Oh. Alcantarillas. Esto sí que mola. Esto sí que mola. ¿Qué es? ¿Eso es una raid o no es una mazmorra? No lo sé. Pero aquí está Tarensu y el cuartel de Shadow Bank que han establecido aquí dentro. Bienvenido en Lander. Tengo que pedirte una cosa paladín. Nos hemos hecho con una poderosa piedra ritual. Que los mogos de Shang-Zhe utilizan para llamar a sus aliados a la batalla. Pero necesitamos más de una para llevar a cabo sus rituales. Si encuentras otras tres piedras, tráemelas. Podemos reunir nuestras fuerzas y usar estas piedras para tener una trampa a algunos de los sirvos más poderosos de Leysen. Recupera tres piedras de ritual. Y... bueno. ¿Dónde se recuperan las tres piedras estas, por cierto? No lo veo. Pero bueno. Esta es la primera fase. Como podéis ver, la segunda fase será esta zona o algo así. Y las demás no sé dónde serán. Pero el hecho es que... No sé exactamente cómo estructurar las series que voy a hacer de 5.2. Imagino que... No os interesará saber mucho... Sobre lo que es las quests diarias. Porque serán muy simples. Me lo veo venir que serán unas quests muy, muy, muy simples. Muy básicas. Solo de relleno para progresar lo que es la fase. Y las quests importantes serán... Las que serán no diarias y no quests normales como esta. Supongo que lo que podría hacer es hacer vídeos separados para la quest del Shadow Pan. Y las quests estas no diarias. Y también las gestas, también obviamente las haría por separado. Que de momento no... Veo que no tengo ninguna gesta de estas específicas de la 5.2. Así que... Nada. Espero que os haya gustado este vídeo introductorio a lo que hay que hacer en la 5.2. Como siempre, dadle al like, favorito y suscribíos en mi canal. O como os plazca. Porque si os place hacerlo, ya os digo que me animaréis a grabar más vídeos de la 5.2. Y cubrirla de manera más completa. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!